¡Suscríbete al canal! En el tercer periodo los locales seguían dando espectáculo. Impresionante el IUP desde saque de banda, finalizado por Alec Proud. Los de Nacho Lezcano llegaron a tener hasta 18 puntos de ventaja. Aprovechando el acierto de Alexander Svetkovic, el serbio terminó con 11 puntos y 7 asistencias. Del Teco GBC intentaba reaccionar de la mano de Beka Burjanadze, pero la respuesta local no se hizo esperar. En un último cuarto en el que anotó sus primeros puntos como celeste, Tadilla Dragicevic, su último fichaje. Los de Lezcano no dieron opción a la remontada y cerraron su sexto triunfo de la temporada, el cuarto de forma consecutiva.